Sí, el día que fuimos a buscar la escultura que estaba enterrada en ese campo, en la Ruta 2, en el kilómetro 392, advertimos que había un par de piezas con valor histórico municipal y nacional. Así que inmediatamente se pidió una orden de allanamiento, en donde se recuperaron 25 piezas más con valor histórico, más 12 balaustradas del antiguo Paseo General Paz de 1903. Cuando fuimos a buscar todas estas piezas que ya están en poder municipal, advertimos que había otra pieza que estaba oculta, que generó una nueva orden de allanamiento, y a partir de eso se encontraron 35 piezas más, algunas que pertenecían al espacio público y otras con valor histórico. Es algo, un hallazgo muy importante para la ciudad. Todas las piezas ya están en poder de la municipalidad, inventariadas, como corresponde, y van a ser puestas en agenda para su restauración y restitución al espacio público, preferentemente en las siete plazas fundacionales. ¿Estas piezas estaban guardadas en algún lugar para ser vendidas o las estaban exponiendo como parte del lugar? La escultura estaba enterrada y probablemente el destino era la comercialización como obra de arte, por el valor histórico y simbólico que tenía, que tiene. Y estas otras piezas no, estaban dentro de la ornamentación del campo, había un sinnúmero de antigüedades y de obras. Entonces, nosotros hicimos foco exclusivamente en lo que tenía que ver con el patrimonio municipal. Y eso fue lo que consta en el acta y fue lo que nosotros pudimos recuperar. El resto, obviamente, que no sabemos a quién pertenece, quedó allí en el campo. Y bueno, nosotros pudimos recuperar estas piezas tan valiosas para Mar del Plata, para su historia. Siempre digo que son testimonios de una época y como tales debemos cuidarlos como elementos únicos dentro de la ciudad. En más de una oportunidad hemos hecho notas, inclusive sí he hablado en otros anteriormente. Las columnas robadas de luz se han encontrado también ya arregladas por usted. Lo que encontramos son todas piezas que han desaparecido muchos años atrás. La tarea que llevo adelante de recuperación e intervención del patrimonio escultórico se inició en la municipalidad hace seis años. A partir de ese momento, todas las piezas escultóricas, todas estas piezas con valor histórico pertenecientes al mobiliario urbano, están registradas en el municipio. Por ende, cualquier cosa que desaparezca, inmediatamente hay que generar la denuncia penal correspondiente porque se pierde una obra del inventario municipal. Antes esto no sucedía, quizás las piezas se desaparecían y se perdían sin demasiado registro. Hoy eso ya no pasa. Y cuando encontramos estas farolas, estos copones, pertenecientes al espacio público, de verdad que fue toda una enorme sorpresa. Son piezas que tienen que estar dentro de la municipalidad, tienen que ser intervenidas con el respeto y el conocimiento de ser obras tan fundamentales dentro de la historia de Mar del Plata. Gracias. 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 Gracias.